Música Bueno, estamos presenciando una de las etapas y de las pruebas especiales del 800K que es una carrera de regularidad de motos clásicas que recorren 800K por toda nuestra zona y hoy están haciendo una de las pruebas importantes del día, que es la prueba de regularidad aquí en Villa Langostura. Estamos en este momento disfrutando de aproximadamente unas 40 motos de todos los tiempos, motos desde la década del 20, del 30 hasta finales de la década del 70 y entre otros puntos fuertes, más allá de lo que es la competencia en sí, del tipo de público y demás, está Cyril Depré como participante, cinco veces campeón del Paris-Dakar. Así que un lujo que además su presencia da cuenta de la categoría y de la importancia que tiene la prueba. La competencia es un paseo que estamos haciendo, a la cual le vamos a dar dos tipos de pruebas de regularidad. Una de esas pruebas es la que estamos haciendo acá, gracias al apoyo de la municipalidad que nos ha permitido armar un pequeño circuito para poder realizarlas. Los participantes en tandas de cinco hacen un giro en el cual nosotros le tomamos el tiempo y luego tienen que hacer tres giros más, repitiendo ese tiempo a ver quién lo hace más exacto. Esta prueba es de los organizadores o de parte del grupo organizador de las Mil Millas, que hace mucho tiempo que elige Villa La Costura como uno de sus puntos fuertes y que en los últimos años hemos trabajado bastante para que se incluya a la villa con otras actividades, no solamente como un lugar de paso que era antiguamente. Y así es que hace dos años se almorzó en Villa La Costura y el año pasado se hicieron pruebas también de regularidad y de cronometraje dentro de nuestra localidad, dándole así cada vez más marco dentro de esa misma prueba a nuestra localidad. y a raíz del buen trato y de las condiciones que tiene Villa La Costura y del esfuerzo que se le viene poniendo siempre y particularmente en los últimos años a que la carrera tenga cada vez mejores condiciones para hacer sus pruebas especiales dentro de la localidad, es que esta prueba también llegó interesada en tener a nuestra localidad como marco y como lugar especial para alguna de sus pruebas de regularidad. Elegimos Villa La Costura principalmente por el paisaje que tiene, la buena atención que nos han dado con Mil Millas, que nosotros lo tomamos como un referente. Yo soy organizador de Mil Millas también y realmente acá en la villa nos han ayudado siempre con todo el apoyo que puedan tener y por eso dijimos no podemos dejar de estar acá en Villa La Costura. Estamos muy contentos, nos gustaría el año que viene lograr que venga más público de acá de la villa porque lo que queremos también es poder compartir con la gente de la villa estas motos tan lindas. Este año tuvimos la suerte de tenerlo acá a Ciril Depré, ganador cinco veces del Paris Dakar en moto, así que la verdad que es un lujo que haya venido exclusivamente a correr esta carrera. Más allá de los personajes que las corren, imagínense que estamos hablando de motos y de autos como es la Mil Millas, en este caso de motos que son motos clásicas, que tienen un importante valor, que tienen su mantenimiento, por lo cual estamos hablando también de un público, de corredores, de pilotos, que también son muy importantes para la localidad como turistas, como gente que las visite y que nos conozca y que sea difusor de lo que es Villa La Costura, sea viralizador de lo que es Villa La Costura. Si a eso se le suma todo el caudaje, todo el centimetraje que tiene a nivel publicitario en distintos tipos de medios, estamos viendo, por ejemplo, que han traído hasta un dom, este aparato comandado a distancia que vuela filmando con una cámara también teledirigida con rotación de 360 grados, o sea que también da cuenta del nivel de la prueba y de las imágenes que va a haber de Villa La Costura, no solamente gráficas y demás, sino también aéreas a partir de esta tecnología, creo que desde muchos lugares la prueba representa para Villa La Costura una oportunidad de difusión de la mano, de la calidad de una prueba muy especial.